Gran Turismo, un sumelador de autos de carrera llevado a la pantalla grande La película que te demuestra que no importa si eres un jugador de una consola Tus sueños se pueden hacer realidad en la vida real Ey, y sabes, ¿y esto también aplica para los jugadores de Mortal Kombat? Les voy a ser sincero, cuando vi el trailer no esperaba mucho de esta película Ya que lo único que veía era una película cliché de un chico tratando de cumplir su sueño Una historia simple en la cual el personaje cumple su sueño y listo Pero déjenme decirles de que estaba muy equivocado La película no revolucionará el mundo del cine, pero en realidad es muy disfrutable Y amé cada momento de esta película La película nos pone en la piel de Jan, un jugador de Gran Turismo Con el sueño de ser piloto de autos de carrera real Así que Nissan decide abrir un proyecto para poder reclutar a los mejores jugadores de Gran Turismo Y así poder ponerlos en autos reales La idea es una locura total, de las cuales a muchos no les gusta la idea Ya que es demasiado peligroso La película plantea muy bien los problemas tanto como los familiares Y lo complicado que es cumplir un sueño casi imposible Ya que los problemas de Jan con su padre están bien pautados Y ojo, esto no es spoilers, ya que en el trailer se puede ver los problemas que hay entre ambos personajes Y la verdad, esta película te mete tanto en la historia Que haces querer que Jan cumpla sus sueños cueste lo que cueste La historia es bastante simple y hasta un poco predecible Pero plantean el problema y el giro argumental tan bien hecho que de verdad puede simpatizar con todos los actores Creo que el que se lleva todo el crédito se lo lleva Archie McDick Ya que tiene momentos de las cuales no actúa bien Pero en las escenas muy importantes lo hace excelente Y sin hablar del trabajo de David Howard y Orlando Bloom Ya que ambos lo hacen de una manera espectacular A esta película fui con cero expectativas porque no sé nada de carros Y mucho menos del juego de Gran Turismo Ya que soy más de Nerd for Speed Pero cuando entré a la sala de cine Déjenme decirles que superó todas mis expectativas Y yo también pienso que cualquier fanático que vea esta película Y también de las carreras La va a superar totalmente Ya que literal todas las carreras que hay en esta película Te ponen al filo de la butaca Y te hacen celebrar cada victoria y cada derrota Hablando un poco malo de la película Y conversando con algunos amigos que sabían sobre la historia Si, porque esta historia está basada en hechos reales La historia está en desorden Ya que la cuentan de una manera de que la película Pueda tener más impacto para el final Lo que significa que la película no está adaptada al 100% Solamente revolotearon los escenarios Para poder hacer una historia más simple de ver Además, también hay muchos fallos Ya que muchos de mis amigos se dieron cuenta De que las pistas están un poco diferentes O cosas como que las curvas también están diferentes Pero detallar esto ya sería demasiado meticuloso Y hasta un poco espeso Solamente lo dejo ahí como una pequeña curiosidad En conclusión, Gran Turismo es una gran película Que no solamente la tiene que ver la gente gamer Sino para toda esa gente Que cree que su sueño es imposible Ya que esta película Te demuestra que los sueños se pueden cumplir No importa que tan loco sea Lo único que debes hacer es luchar por ellos Porque la película te demuestra que muchas personas Se pondrán en tu contra Incluyendo tu propia familia Y ya depende de ti Como cumplir tus sueños con las herramientas que tienes Y ya para terminar Cumple tus sueños por más ridículos que sean Esto fue todo por el día de hoy Soy Daniel de XGeek Y no olvides que un geek puede hablar de pelis un rato Pero un XGeek podría hacerlo todo el día Espero que les haya encantado Y no olvides suscribirse para no perderte nada relacionado con el mundo geek Y si te gusto no olvides dejar un like y un comentario Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Nuestros links los dejaré abajo en la descripción Eso fue todo por el día de hoy Soy Daniel de XGeek Y nos vemos en la siguiente